Cualquier día aquí pasará algo grave. Esta es la frase más escuchada en el hospital universitario cada vez que se produce una agresión física o verbal contra el personal sanitario que presta allí sus servicios. Agresiones que son mucho más habituales de lo que pensamos y que la mayoría de las veces no se denuncian. ¿Pero por qué? Miedo y después la falta de garantía y de confianza que el personal ve en las medidas que actualmente disponemos los trabajadores del hospital para cuando sucede algún altercado o algún tipo de agresión. Un miedo que por otra parte puede comprenderse, dado que según han afirmado desde UGT, tanto el servicio de urgencias del hospital universitario como el servicio de urgencias de atención primaria en el ambulatorio José Lafón, únicamente cuentan con un vigilante de seguridad y otro de refuerzo. Si ya se necesitan tres vigilantes, otro vigilante tiene que abandonar su puesto de trabajo, su puesto de control para acudir en apoyo de sus compañeros. El no denunciar, además, hace que estas agresiones no figuren en las estadísticas de INGESA y que muchas veces ni siquiera se hagan eco de ellas los medios de comunicación. Simplemente no existen, como no están denunciadas, claro, porque tú le preguntas a la dirección del hospital sobre estas cosas y te dirán, no, nosotros no tenemos ninguna denuncia. Por eso, desde el sindicato UGT han exigido a INGESA y al gobierno que cumplan con su obligación de proteger a estos trabajadores. Nosotros exigimos que se dote al hospital de un arco de detección de metales, por si alguien entra con un objeto punzante, con un arma de fuego, que se le puedan detectar. Y es más, y nosotros solicitamos también y exigimos que haya una dotación policial de la ciudad o de la Administración del Estado permanentemente, las 24 horas. Con estas medidas que se piden desde el sindicato, se pretende acabar con los numerosos incidentes que, aunque muchas veces no se den a conocer, suceden habitualmente.